Manos de seda por Maxi Winters 19 Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfic Capítulo 3 Advertencia Los días siguientes la situación parecía ir de mal en peor pero Terry era insistente y no dejaría de averiguar para llegar al atacante de Candy Él se contactó con los padres y amigos más cercanos de Candy Alguien debía de saber algo Si ella tenía algún novio, algún acosador, algún indicio que lo guiara a su atacante Su instinto le susurró que debía empezar a buscar entre las personas que conformaban el entorno de la rubia El primer sitio en donde empezó fue en la universidad En compañía de la detective Benson y los amigos de Candy Alistair Lodbrook y Archibald Conwell Terry empezó su búsqueda Tenía nombres de las personas con las que Candy hablaba Solo sabía que era bastante popular y que se hablaba de ella en todas partes Sin agregar que lo sucedido con ella justo en su cumpleaños conmocionó a todo el campus universitario ¿Ausaron de Candice White? Dijo un joven con expresión de asco ¡Qué horrible! No es para que lo publiques como si publicaras tus fotos teniendo sexo con las tontas de las porristas Lo que quiero saber es si conoces a alguien que estuviera interesado en ella Reclamó el detective cruzándose de brazos Le diré la verdad, detectives Exclamó el muchacho fortachón cerrando su casillero Candice White estaba y está para acogérsela Mucho cuidado con lo que dices, Cookie Reclamó Steele al muchacho quien sonreía satisfactoriamente No te hagas el tonto inocente, Lothbrok Además, quién sabe si ustedes ya no se la habían cogido ¡Cállate, imbécil! Archie enfurecido atacó al muchacho que acababa de burlarse de ellos Lo golpeó insensantemente hasta que Terry los separó furioso ¡Ya basta! ¡Basta! Así no se solucionan las cosas Reclamó Terry escandalizado por la actitud del joven Cornwell ¡Debería arrestarlo! ¡Usted mismo está escuchando las cosas que dice! Insiste Archie siendo agarrado por Terry antes de que volviera a golpear al muchacho ¡Oh, claro que alguien va preso! Se dio la vuelta y empujó a Cookie contra el casillero colocando sus manos tras la espalda ¡Ey! ¿Por qué debería ir preso? Por sospechoso del ataque a Candice White No fue cuando le colocaron las esposas que se percató de la severidad del asunto ¡¿Qué?! ¡Yo no he hecho nada! Por ahora, una noche en la estación, la toma de tu declaración, una muestra de ADN y huellas dactilares no te caerían nada mal Para que veas que a las mujeres no se les trata como objetos sexuales y mucho menos se les ofende Terry estaba realmente furioso Por personas como ese muchacho es que en cada esquina había algún depravado ¡Pero qué le pasa! ¡Suélteme! ¡Yo no me la cogí! Terry torció los ojos Encaró en ese momento a sus oficiales Necesito que se reúnan todos ustedes Todos los allegados a Candy Los quiero a cada uno en la estación Terrence, ya hicimos eso Espetó la agente Benson No, Ofelia Algo me dice que el malnacido está aquí Casi puedo leerlo Antes de precipitar, te analiza la situación, Terrence No armes una tormenta que no puedes sobrellevar Sí, entiendo que sientas lástima por la pobre niña y quieras ayudarla Pero actuando así, no conseguirás nada Terry se mordió los labios y miró a Ofelia Quien, por su experiencia, sabía lo que le decía de algún modo u otro Está bien Pero igual los volveré a interrogar Harás lo que quieras después de que te calmes Ya tienes a un sospechoso Ahora hay que averiguarlo El joven le hizo caso a la detective que lo acompañaba Prácticamente salieron con las manos vacías Solo un posible sospechoso por su prepotencia Y las obvias intenciones con Candy Que no pasarían más que solo de habladurías de adolescente Nada El caso no tenía ni pies ni cabeza Oficiales Una voz que sonaba como un susurro los llamó Terry y Ofelia voltearon y encontraron a un muchacho moreno con expresión preocupada Acompañado de otra chica que tenía rostro de preocupación Candy está bien De momento Oh Dios Yo la vi el día que salió de aquí Tan feliz Póbreme de mi amiga Neil Inquirió a la joven abrazando al muchacho moreno Tranquila A.B. Ella estará bien Responde el joven con expresión triste sin despegarse del abrazo de la joven Lo siento es que aún no puedo creer lo que pasó Logró decir la joven cerrando los ojos con fuerza ¿Quién pudo hacerle esto? No lo sabemos pero lo averiguaremos Respondió Ofelia al joven detallándole de pies a cabeza No le inspiró siquiera sospechas Neil Sin embargo Terry con ojo crítico Se fijaba en el aspecto de cada uno de los que estaba alrededor Se fijó en Neil y detalló unas manos limpias Y rostro sin evidencia de más que solo una desvelada El atacante debía tener lesiones incluso por la violencia de su ataque Aquello lo decepcionó Necesitamos muestras de todos los que sean cercanos a Candy Agrega Terry sacando de su bolsa un par de kits De toma de muestras para analizarlas en el laboratorio Haremos lo que sea Comentó la chica abriendo la boca para que Terry pudiera tomar una muestra Y posterior lo hace Neil mirando fijamente a la detective Junto al joven de los kits Mi nombre es Neil Ligan y ella es A.B. Stark Conocemos a Candy ¿En serio? Dijo Terry con curiosidad Sí, ella es de la Facultad de Ciencias Económicas y nosotros de Ingeniería Pero es una chica muy buena No saben todo lo que le debo a ella Por favor, que no se quede así Responde A.B. con sus manos A modo de súplica a los detectives ¿En dónde se encontraba usted al momento del ataque a la señorita White? En el aeropuerto, esperando un vuelo a Ohio Se canceló y volvió solo para descubrir la atrocidad que le hicieron a Candice Exclama A.B. con las manos en su rostro Descuiden, esto no se quedará así Respondió Terry a la pareja mientras anotaba todo lo que A.B. y Neil decían Se notaba que estaban preocupados Se retiraron dejando a los detectives seguir con su camino Pero Terry tuvo un momento en que se desorientó Ese instinto gritaba dentro suyo Gritaba que el sujeto estaba ahí Que tenía relación muy cercana con Candice No fue hasta que Ofelia le tocó el hombro que reaccionó ¿Te pasa algo, Terry? Ah, nada No me pasa nada Es solo que... ¿Qué pasa? Olvídalo Dijo el detective cerrando su bolsa y regresando a su labor Los White permanecían en el hospital Esperando a que su hija se recuperara Después de una semana Ese día se le había dado el alta médica Físicamente Candy estaba sanando Pero su alma y su corazón seguían hechos añicos Para eso la medicina no tiene ninguna cura Candy, mi vida, reacciona Tienes que comer algo Su padre le suplicaba mientras intentaba darle algo para que comiera La mirada de Candy estaba perdida Su rostro pálido y aún lleno de moretones e hinchado Toda su alegría se había esfumado Los ojos de Stephen derramaban saladas lágrimas por su hija Solo quería tener a ese malnacido delante de él Para matarlo con sus propias manos Aunque morir era lo mínimo que se merecía por haber dañado a su princesa Candy se mecía de adelante hacia atrás Con sus labios temblando y sus ojos perdidos Su voz silenciosa Su respiración lenta Entraba en pánico con facilidad Apenas cerraba los ojos o escuchaba algo Porque sentía que él volvería por ella para hacerle daño de nuevo Dormir era imposible para ella Igual que vivir Su risa se había perdido Todo lo que la representaba se había extinto Ella solo era un fantasma que ondeaba entre la multitud Nada parecía poder sacarla de ese pozo de agonía Y desesperación En el que fue tirada sin consideración Stephen Hola Rose Dijo secamente a su esposa Esta se la acercó cuidadosamente para evitar que Candy se alterara Ya nos han dado el alta Solo hay que esperar las órdenes médicas para poder salir de este maldito hospital Se les dio aviso a los agentes En este momento no me importan los agentes Me importa mi hija Con cuidado acarició los rubios cabellos de su hija que estaban alborotados ¿Por qué tuvo que ocurrirte esto hija mía? Es nuestra culpa Rose Ella solo nos pidió apoyarla en su absurdo sueño Pero era lo que ella quería ¿Cómo no pudimos darnos cuenta de que eso era lo que le gustaba? Flashback Aquella enorme caja envuelta en papel negro con un listón dorado Era un enorme regalo Pero más enorme sería la sorpresa de una niña al ver su contenido Aquellos ojitos verdes resplandecieron ante su obsequio Gracias mamá Gracias papá Aquel regalo de cumpleaños fue uno que Candy White amó enseguida Y fue el que le abrió las puertas de algo tan hermoso y maravilloso como la música Me alegra que te guste mi amor Stephen le dio un beso en la frente a Candy Como regalo en su cumpleaños número 10 de su adorada hija El hombre le obsequió a su primogénita una guitarra color azul cobalto Uno de los instrumentos más bellos que cabía imaginar Toca algo mi princesa Dijo Rosemary sentándose frente a su hija con un trozo de pastel de cumpleaños La rubia sonrió Conectó el instrumento a su amplificador Y tomó la guitarra para darle un espectáculo privado a sus padres La pareja de esposos no tuvo ni la menor idea de cómo Candy sabía tocar guitarra Serían esos tutoriales que siempre veía por internet Serían las clases que el difunto tío Percy le daba aún sin tener instrumentación Su talento era obviamente innato Al igual que su voz Stephen y Rosemary dieron un grito de emoción Al ver que su hija hizo un solo con su nueva guitarra ¿Cómo hizo eso? Ni ellos mismos lo sabían Y de nuevo lo hizo La pequeña se sentía toda una estrella de rock para su familia Y ellos le aplaudían La chiquilla sintió una excitación tremenda al sentir el instrumento en sus manos Sí, su talento era innato y puro Era algo más que glorioso Quería lucirse frente a sus padres La pareja de esposos le seguía el juego con sus aplausos al ritmo de la misma La chica daba vueltas y vueltas alrededor de sus padres Sin dejar de tocar su nuevo instrumento Ese día era el mejor de su vida Y fue el mejor cumpleaños de todos Fin de Flashback No lo sé, mi amor Tal vez estábamos tan enseguecidos en lo que pensábamos que sería mejor para ella Que no pudimos darnos cuenta de ello Ya es tarde para arrepentirnos Dijo Stephen inclinando el rostro sobre las manos de su hija Sin recibir aunque sea una señal de que ella estaba ahí Ahora lo único que quiero es recuperar a mi princesa mágica Y que el maldito que se atrevió a tocarla pague con todo el peso de la ley Pero primero es nuestra hija Ella es lo que me importa en este instante Susurró la mujer quien intentaba acariciarle el cabello a Candy A lo que la rubia reaccionaba reaciamente Pregunta si ya todo está listo para sacar a mi hija de este maldito hospital, Stephen Acto seguido el hombre se levantaba para salir por la puerta para cumplir con el deseo de su esposa Quien quedó sola con la joven Allí estalló en lágrimas de agonía Tampoco podía hacer nada por Candy Está limpio Exclamó el detective Amaro pasándose las manos por la cabeza cansado Tiene una coartada La noche del asalto A Candy El muchacho estaba del otro lado de la ciudad En una partida de dotados en internet Tenemos los registros y con quienes jugaba Y estuvieron hasta muy tarde En horas de la madrugada Otra vez estamos en cero Escupió Ophelia con molestia Caminando por el pasillo principal del laboratorio El tipo parece como un fantasma Hace sus fechorías sin dejar rastro Para mí él tenía todo esto planificado El joven detective se acercó a una enorme y blanca pizarra Anotando fecha de asalto y quienes estaban presentes esa noche Hay que pensarlo De decenas de chicas se fijó en Candy La vocalista de una banda que tocó precisamente ese día en ese club Y por el salvajismo con que la agredió Supongo que la había estado siguiendo desde hace mucho tiempo Ningún perpetrador sexual atacaría de esa forma A menos de que ya esté severamente obsesionado con su potencial víctima Terrence son solo suposiciones No, todo concuerda El sujeto ya la tenía en la mira Sabía en dónde estaría esa noche Y por eso atacó en el preciso momento en que estuvo sola ¿Pero por qué? Preguntó Ophelia confundiéndose más Después del análisis de Terry No lo sé Solo sé que el tipo aún está allí afuera Y que en cualquier momento puede volver a atacar No hay que descartar esa posibilidad Concordó el detective Amaro Si tan solo tuviéramos algo No hay nada Ni un cabello, ni un testigo Ni siquiera registros dentales Nada Tira a alguien sobre la mesa un par de carpetas con resultados negativos Ah, y el desgraciado le cortó y limó las uñas a propósito Para no dejar evidencia Como dice Simus Dice Terry con sorpresa De las muestras de ADN que trajeron ninguna está en el sistema Y no creo que a esa edad pueda llegar a cometerse tantos crímenes Responde Simus Estirándose sobre la mesa para arrastrar un microscopio hacia Terry y Ophelia Y observen La muestra que extrajeron del lavado vaginal y vestido de Candice Era líquido seminal Pero es aspérmico ¿Aspérmico? Dice Ophelia con sorpresa acercándose al microscopio Y volviéndose a Terry para que observe Eso es imposible Responde Terry sin poder creerlo Los espermatozoides al igual que cada célula de nuestro ser Lleva una carga importante de ADN Que es el material genético que identifica de forma única a cada persona No importa de qué fluido o tejido lo obtengas Pero en este caso no hay nada Y bien cita Pollack en sus investigaciones Que ni siquiera debería llamarse semen a esta muestra Sentencia Simus pasándose la mano por la nuca En conclusión Sin espermatozoides no hay ADN Sin ADN no hay sujeto Farfulla Terry golpeando la mesa de forma sonora Este caso podría irse a la cloaca El sonido de un celular irrumpe la conversación La agente Benson revisa sus bolsillos en busca de su aparato Enarca una ceja repentinamente Candice White ha sido dada de alta En este instante debe estar camino a su casa Vamos Tal vez ella El detective se puso en pie para dirigirse con Candy Hasta que Ofelia lo detuvo Terrence no te apresures Dice Ofelia con voz calmada Entiende En sus condiciones ella no va a poder colaborarnos En este momento su mente está estancada Como una poza No fluye Una experiencia así es difícil de superar Y al más mínimo estímulo que le haga recordar lo que vivió Puede hacer que estalle Y nadie puede controlar eso Ofelia tenía toda la razón Ellos no podían inmiscuirse en la mente de Candy Ella estaba dañada Con miedo La soledad era lo único que la podía acompañar Atravesando la ciudad Los White se dirigían de nuevo a su casa Los días en los que estuvieron fuera Eran una pesadilla Soportando a los policías y a la prensa Habían abandonado todo por su hija Quien apenas miraba la ventanilla del auto La luz tenue que se colaba por esta iluminaba su rostro Por el cual lágrimas de dolor Ya estaremos pronto en casa mi amor Tus amigos te esperan Quieren ayudarte Susurró Rosemary mirándola por el retrovisor Candy ni siquiera abrió su boca para decir algo Silencio Eso era lo único que Candy emitía Atravesaban el grandioso puente Donde los vibrantes colores del océano Y el sol Se mezclaban para contrastar maravillosamente Eran lo que su hija más amaba Y donde avisaban que su casa estaba cerca Allí Una casa estilo colonial de color azul Mar En esa colorida urbanización Aguardaba por ellos Estacionaron con cuidado Stephen salió de su auto Para ir a los asientos traseros A cargar a Candy Ella apenas reaccionó Rosemary bajó las maletas En compañía de su esposo Y se adentraron con su hija en brazos La última vez que ellos hicieron eso Fue cuando Candy nació Y todos eran felices Ahora vuelven a traer a su hija en brazos Pero esta vez Nadie era feliz por ello Curiosos vecinos se asomaban Por sus puertas y ventanas Para ver como aquella chica Que hacía días Había aparecido en los periódicos Regresaba a su hogar Cuchicheando por doquier E inventando Quien sabe que cosas de ella Como si les interesara Como si supieran el dolor Que esa familia afrontaba Han llegado Susurró la voz de un chico Quien junto a sus acompañantes Se colocaron en la entrada de la casa Para recibir a la rubia La puerta se abre Dejando ver a la familia Candy apenas puede ver Pero siente Había gente en su casa Estaban Archie, Steele, Conan y Patty Neal, Tom, Dorothy y Aby Todos estaban allí Con una pancarta de bienvenida Y flores para ella Pero eso probablemente No fue lo mejor No, no, no Se escondió en el pecho De su madre temblando Como un gatito asustado Y aquello llevó a su madre A tomar una decisión drástica Muchachos Creo que lo mejor Es que se vayan Pero, señora White Intentó a Archie Excusarse Archie, Bolt Sé que las intenciones Que tienen con mi hija Son las mejores Y que la quieren ayudar Eso puedo entenderlo A la perfección Pero este No es el momento ideal Por favor Le sugiero que no vengan Hasta que ella Esté totalmente recuperada Pero Intentó hablar Annie Preocupada Por favor Si dicen querer A nuestra hija Les pedimos Que la dejen sola Susurró Stephen Eso le dolía muchísimo Porque Archie y Styr Eran como hermanos Para Candy Entendemos Exclamó Styr Bajando la mirada Nos retiramos Y Espero que Candy Pueda recuperarse pronto Yo también lo espero Susurró su madre Cerrando los ojos Todos empiezan a salir Por la puerta A excepción de Annie Quien antes de retirarse Le entrega un ramo de rosas A la señora White Son un presente Para Candy Entrega a la joven Con mirada triste Sintiendo gran culpa Por lo ocurrido Gracias Mi hija tiene suerte Por tenerlos Es una gran amiga Y solo deseo Que ella esté bien Buenas tardes Annie se retira Al igual que todos Quedan del hogar White En ingrima soledad Solos Con una hija A la cual el mundo Se le vino abajo La noche de su Décimo octavo cumpleaños Donde las tinieblas Invadieron su mundo Donde todo se convirtió En un frío eterno Terry Llegaste temprano La hermosa mujer Que en la cocina Cortaba vegetales Se alertaba Al ver al detective Entrar al departamento Es que terminamos De trabajar temprano ¿Cómo va tu ojo? Y el caso de esa niña Mi ojo Bajando de volumen La niña Igual En cero Y el temor Más grande Es que permanezca así Logra decir Al tiempo que sirve Con premura Un vaso de agua Pero No puede quedarse así Hijo Eso mismo digo yo Pero sin pruebas El caso estará vacío Quiero hacerle justicia A la pobre niña Se pasó las manos Por el pelo frustrado Nunca antes Me había pegado A un caso Tanto como ahora Es porque eres Igual a tu padre Él no descansaba Hasta encontrar Todos los medios Para cerrar Un caso exitosamente No Es por la chica Madre Es extraño No me gusta Verla llorar ¿Por qué? No lo sé Simplemente Se siente raro Me da rabia Por lo que le hicieron Y me da rabia El no poder hacer Nada por ella Tal vez Debas esperar El tiempo a veces Trae la solución A todo Y con el tiempo El culpable Aparecerá ¿Y qué puede hacer Candice Mientras el tiempo pasa? Preguntó El muchacho Acongojado No lo sé Terry No lo sé Eso acabó De frustrar Al detective Después de que Las tinieblas Arroparon A la ciudad De Nueva York Y que compartiera Con su madre Terry Granchester Se encerró En su habitación La cual parecía La de un adolescente Solo se tiró Sobre su cama Para leer algo En su bureau Reposaba un libro Que tenía tiempo leyendo A pesar de que No lo había terminado La canción Del hielo Y del fuego Le había llamado La atención Al igual que el resto De la saga Pero esta vez Se encontraba Demasiado preocupado Por su caso Como para leer Más Acerca de los Siete reinos Y los salvajes Por Dios ¿Qué puedo hacer Por esa niña? Se giró En su colchón Una pesadez En sus párpados No le permitía Mantenerse despierto Estaba preocupado Quería una solución Para aquella niña Y el tiempo Era algo Que no ayudaba Exactamente Candice White Seguía resonando En la unidad De víctimas especiales Tanto Terry Como los oficiales Amaro Y Benson No querían Dejar el caso A un lado Seguían buscando Seguían Escabulléndose Por la escena Del crimen Usando todos Los instrumentos Que se les daba Para el cumplimiento De su labor No querían Dejar sin justicia A la rubia Terry Se sentaba En su escritorio Frustrado Atendiendo llamadas Que lo guiaran Al malnacido Pero nada Él miraba Una esquina Abandonada De la oficina Aquella guitarra Muy bien Resguardada En su estuche El cual Se llenaba De polvo Esperando Por su dueña El tiempo Corría Y las hojas De los árboles Empezaban a caer Las temperaturas Cayeron Y enfriaron Todo Tornándose Como el corazón De Candy Quien no sentía No hablaba No analizaba Nada Simplemente Se acurrucaba En un rincón De su habitación Al lamentarse Candice White Tenía una vida Hermosa Y perfecta Como toda joven Soñaba Y quería Hacer todo Por lo más alto Pero en un breve Instante Todo su mundo Idílico Se había desmoronado Y había quedado Sola y herida De la forma Más cruel Estaba herida Su cuerpo Mancillado Y ella sola Estaba intentando Escapar de sí misma De esa horrorosa Sensación Que ahora la acompaña Ya que En un parpadeo Había perdido La niñez Y la inocencia Que se había negado A dejar atrás Se sentía abandonada Usada Fría Y sin vida Tirada a la basura Después de que hicieron Con ella Lo que les dio la gana Se sentía sucia Su mente Es un mar Turbulento Y al cerrar los ojos Solo puede ver Oscuridad Y en esa oscuridad Puede sentir A ese mal nacido Encima suyo Solo puede llorar Porque es lo único Que puede hacer No puede defenderse Y no sabe Qué dirección tomar Abraza sus rodillas Y acomoda la mejilla En una de ellas Mientras que En lo profundo De su mente Se rememora Cada maldito detalle De lo que sucedió Y llora ante eso Recuerda La lengua caliente Las manos Torpes Y ansiosas Recorriendo lugares Con avidez Tocando Tocando Presionando Rompiendo Todo Golpeándola Ante la más mínima Muestra de defensa De su parte Su olor Ese olor Era el olor Más asqueroso De todos Una mezcla De sudor Cigarrillos De mala calidad Y alcohol Con desesperación Se toca Los brazos Tratando de borrar La sensación De los besos Y caricias Rudas Esos que ella No quería sentir Pero tampoco Pudo evitar De cómo le rompía La ropa Y la golpeaba Hasta hacer Que se desmayara Nunca pensó Que esa fuera La manera Como perdería Su virginidad La manera De cómo Todo su mundo Se desmoronó No podía creer Que fue violada Se siente Asquerosa Podrida Sus dulces Ojos Verdes Lucen apagados Y están rojizos De tanto llorar Ha adelgazado Demasiado No quiere salir Fuera nunca más No quiere ver A nadie No quiere hablar Con nadie La avergüenza La idea De mirar a los ojos A la gente Y que ellos Sientan lástima Por ella Y lo peor Es darse cuenta De que ya no era pura Que ya no era inocente Que ya no era una niña Se avergüenza De sí misma Y llora Y grita Todo lo que desea Se abraza A sí misma Buscando algo Que cure esa alma Marchita y destrozada Anhelando que el universo Haga algo Con ese dolor Que la carcome En un ataque de pánico Empieza a llorar Y a gritar Con más fuerza Dando golpes Por doquier Eso advierte a sus padres Rosemary Atravisa su habitación Para estrecharla Entre sus brazos Y consolarla Tranquila mi amor Aquí está mamá Yo te cuido Yo te cuido Lágrimas salinas Brotan de sus ojos Amargas como solo Las lágrimas Que vienen directo Del corazón Caían para deslizarse Por sus mejillas Y perderse En los vértices De su cuello Sigue llorando Y sigue dando golpes Y patadas Por doquier Aún en los brazos De su madre Sigue frotando Sus brazos Quiere acabar Con todo eso No importa Lo que haga O lo que intente hacer La sensación No desaparece Estará tatuada Ahí Para siempre Los tres meses Después del abuso De Candy Habían sido Una verdadera Tortura Para Archie Y Stig La cochera Seguía cerrada Porque no había Banda ahora Porque la música A ella Se la había llevado Nadie podía Superar lo ocurrido Muchos esperaban Dos cosas Justicia O un milagro Estoy muerto Explicó Terry Llegando a la oficina Y retirándose El chaleco Antibalas Tomó un frasco De gel Antibacterial Para tratar De quitarse La sensación Amugre Demonios Me hubieran matado Si no cargara esto Exclama Ophelia Retirándose El chaleco Antibalas Un objeto Metálico Se escucha Caer al suelo La mujer jadea Quejándose De dolor Después de que Una bala Le impactara En el abdomen Y el enorme Hematoma Que se le había Formado En todo El epigastrio De forma dolorosa Acababan de salir De una salvaje Balacera Pero al menos Estamos vivos Y agarramos A los malditos Sonrió El detective Amaro Acababan de Desarmar A una red De prostitución En el barrio Más bajo De Harlem Y le salvaron Y le salvaron La vida A más De 30 Niñas Traídas Desde El otro Lado Del mundo Por fin Esas jovencitas Podrán Volver A sus Hogares Con sus Familias Las embajadas Harán Hasta lo Imposible Para hacer Eso Pero el daño Que tienen Es enorme Deberíamos Hablar Con Andrei Cuando Regrese De Vacaciones Un Psiquiatra Tiene Que Verlas Antes De Reenviarlas Con Voy Por Un Café ¿Quieren Muchachos? Se ofreció Ophelia Sonriente Claro Que Si Dijo Terry Sonriendo El Mío Con Mucha Azúcar Claro Que Si Nick Respondió A la Gente Recogiendo Una Pequeña Caja De Cartón Que Estaba Sobre Un Archivero Para Retirarse Para Buscar Café Después De Un Día Tan Pesado Eso No Les Caería Nada Mal Terry Se Sentó En Su ¿Qué Tanto Ves Terry? Preguntó El Agente Tomando Un Poco De Gel Antibacterial Es Que Esa Guitarra Si Tengo Tiempo Mirándola allí ¿De Quién Es? Pregunta Nick Curioso Es De Candice White Oh Esclama El Otro Detective Sorprendido Creo Que La Dejaron Aquí Cuando Hicimos Los Interrogatorios Oye Y No Has Pensado En Ir A Llevársela Preguntó Amaro Atrayendo La Atención De Terry De Manera Abrupta Estás Loco Nick Esa Niña Está Severamente Traumatizada Si Me Ve Entrará En Pánico No Te Estoy Diciendo Que La Corral Es Como Si Le Estuvieras Haciendo Un Interrogatorio Simplemente Ve Preséntate Entregas La Guitarra Y Listo No Creo Que Eso Sea Tan Difícil Para Ti Pero Nick Intentó Terry Excusarse Para Recibir A Cambio Una Reprimenda Nick Nada Tú Eres El Que Lleva El Caso Y Tú Eres El Que Debe Llevar Esa Guitarra Así Que No Digas Más Hazme Caso Muchacho Terry Rodó Los Ojos Si Prácticamente Sobrecaía Sobre Él La Responsabilidad De Entregar Ese Instrumento ¿Qué Más Le Tocaba Si No Acceder A Lo Que El Detective Amaro Le Dijo Fue Tomó El Instrumento Para Desempolvarlo Y Armarse De Valor Para Visitar La Casa De Candice White Al Abrir El Estuche Descubre En Un Pequeño Estuche Un Pendrive En El Mismo Mira A Los Lados Esperando A Que Nadie Lo Viera Lo Inserta En El Puerto USB De La Vieja PC Encontrando Un Solo Archivo Tiempo De Grabación Número 26 Crash 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 Poder Head Era Un Archivo Audio Video Grande Fue La Tentación De Ver Lo Que Se Puso Los Auriculares Y Reprodujo El Mismo Tenía La Fecha Del Cumpleaños De Candy En La Tarde Antes Del Ataque Ella Y Sus Compañeros Se Divertían Grabándose Mientras Tocaban Tenían Tanto Talento Sobre Todo Ella Colocó En El Buscador De Youtube Algo Que Tuviera Que Ver Con Potter Head Además De Su Filiación A Harry Potter Descubrió El Canal De Una Banda Que Contaba Exactamente Con 25 Tiempos De Grabación Fue Reproduciéndolos Cada Uno Era Candy Sus Amigos Tocando Y Cantando Lo Que Sea Y Eran Buenos Iban Desde Clásicas De Lo Que Esa Chica Y Sus Amigos Hacían Sonrió Con Tristeza Le Habían Hecho Mucho Daño A Esa Joven Ver Esos Videos Y La Pasión Con La Cual Ella Y Esos Chicos Hacían Eso Le Dio El Estímulo Principal Para Enfrentarse A Ella Y Solo Le Pedía Dios Fortaleza Al Día Siguiente Se Llenó De Todo Ese Valor Que Necesitaba Era Sábado Iría Como Un Civil Común Y Corriente A Esa Dirección Que Estaba En El Estuche De La Guitarra Hacía Bastante Tiempo Que No Veía A La Chica Después De Lo Que Ocurrió Y Después De Que Lo Golpeó Era Probable Que Sus Heridas Ya Estén Sanas Era Probable Que Estuviera Un Poco Más Lúcida Se Armó De Valor Y Tocó Agente Granchester ¿Qué Hace Usted Aquí? Tiene Que Ver Acaso Con Mi Hija Encontraron Al Maldito No No Señor Aún Estamos En Un Callejón Sin Salida Maldición Susurró A Lo Bajo Pero Descuide Estamos Haciendo Todo Lo Que Esté En Nuestras Manos Explicó Pero El Padre De La Chica No Expreso Nada Ante La Información ¿Cómo Está Candice? Que Como Está Aquello Parecía Una Burla Para El Hombre Ella No Es Ni La Sombra De La Hija Que Tenía Meses Atrás Es Un Fantasma No Ríe No Habla No Hace Nada Le Arrebataron El Alma A Mi Niña En Verdad Lo Siento Señor Dijo Terry Con Expresión Lastimera Está En Sus Manos El Que Se Le Haga Justicia A Mi Hija Lo Sé Esto Tiene Buen Tono Y Está Perfectamente Afinada Me Encargué De Hacer Eso Es Usted Guitarrista En Mi Tiempo Libre Dijo El Detective Al Tiempo Que Se Hundía De Hombros Puedo Entregársela Personalmente No Es Lo Más Recomendable Candy Reacciona Violentamente Con Las Personas Apenas Si Mi Esposa Y Yo Podemos Tocarla Es Solo Por Un Momento Nada Más Dijo El Joven Detective Y El Señor White Resopló Lo Guió Por Las Es Es Por Aquí El Señor White Guió A Terry Por Las Escaleras Hacia La Habitación De Candy Se Sentía Nervioso ¿Cómo Reaccionaría La Niña Al Verlo Y ¿Cómo Lidiaría Él? Es Aquí Le Sugiero Que No Le Hable Ni La Toque ¿Por Qué? Preguntó Confundido Son Las Medidas Que Hemos Aplicado Para Que Candy Esté Tranquila Ok Exclamó Al llegar A la Puerta Tenía Un Identificador De Madera Con El Nombre De La Rubia Grabado Y La Misma Frase Que Estaba En El Estuche Juro Juro Solemnemente Que Mis Intenciones No Son Buenas Giró La Perilla De La Habitación Y Entró Con Mucho Cuidado La Habitación Estaba Iluminada Tratando De Eliminar Los Indicios De La Oscuridad Que Había Caído Sobre La Dueña De La Misma Paredes Color Limón Que Estaban Hermosamente Decoradas Con Mariposas Cortinas Rosas Con Encajes Un Escritorio Delicadamente Ordenado En El Cual Estaba Una Computadora Y Junto A Esta Había Un Amplificador De Sonido Y Una Guitarra Eléctrica Color Rojo En Su Base De Hierro Y Había Otra Base En La Cual No Se Encontraba Nada Supuso Que Era El Puesto De La Guitara Perdida Desvió La Mirada A La Pared Contigua Había Un Collage De Fotografías Todas De Ella Con Sus Amigos Con Su Banda Y Su Familia Colocó Una De Sus Manos Sobre La Pared Sonriendo Ante Todo Lo Que Veía Ella Era Una Chica Muy Feliz Fue Feliz Antes De Toda Esta Tragedia Escuché Unos Sollozos Que Provenían De Un Rincón De La Habitación Giró La Cabeza Y Junto A La Biblioteca Estaba Aquella Chica Rubia Sentada En El Piso Y Lo Estaba Viendo Hola Perdón No Quise Yo Ahora Él Era El Que Estaba Entrando En Pánico Candy Vete Vete Colocó Sus Manos A Ambos Lados De Su Cabeza No Quería Ver A Ese Sujeto Allí No Tranquilízate Soy Amigo No Voy A Lastimarte No No Se Estaba Descontrolando Eso Terry No Lo Había Previsto Si Su Padre Escuchaba Se Enojaría Con Él Entonces Recordó Que Traía La Guitarra De La Chica Ya Sabía Qué Hacer Abrió El Estuche Tiró La Funda Y Respiró Empezó A Tocarle Algo Suave Para Enorme Sorpresa De Terry Ese Sonido Tranquilizó A La Rubia Ese Sonido Era Conocido Tranquilo Tranquilo No Te Haré Daño Dijo Terry Tocando La Guitarra Acercándose A Ella Se Echó Al Suelo Para Quedar Frente A Candy La Rubia Alzó La Mirada Topándose Con Aquel Hombre Que Tocaba Para Ella Era Un Hombre De Ensueño De Belleza Sobrenatural De Piel Pálida Que A Simple Vista Se Veía Que Era Suave Cabello Castaño Bien Recortado Nariz Recta De Labios Delgados Y Rosados Y Aquellos Ojos Aquellos Maravillosos Era Como Un Ángel Terry En Cambio Se Dio Cuenta Del Cambio Drástico En Candy Sus Heridas Habían Sanado Su Rostro Ya No Estaba Inflamado Ahora Podía Ver La Belleza De La Chica Era En Verdad Hermosa Aquellos Ojos Verdes Sumamente Llamativos Aquellas Pecas Que Le Daban Inocencia Era La Representación De Todo Lo Bueno En El Mundo El Joven Detective Tocaba Para Esa Niña Delante De Él Esa Niña Asustada Dañada Con El Alma En Pedazos Disfrutaba Hacer Un Espectáculo Para Ella ¿Te Gustó? Candy Asintió Tímidamente Eres Gitarrista Por Primera Vez En Mucho Tiempo Dijo Algo De Manera Orientada Tocaba Cuando Era Un Poco Más Joven Ahora Solo Lo Hago Por Hobby Pero He Escuchado Que Tú Si Eres Una Maravillosa Guitarrista El Señor White Había Escuchado Los Gritos De Candy Y Había Corrido En Su Auxilio Se Sorprendió Al Verla Hablando Por Fin Y No Con Gritos Y Lágrimas Como Si Ese Muchacho Le Hubiese Abierto Las Puertas De La Libertad ¿Podrías Tocar Un Poco Más? Suplicó La Rubia Con Voz Vacilante Por Supuesto Que Si Terry Se Dispuso A Seguir Tocando Hasta Que Lo Detuvo ¿Me Puedes Decir Tu Nombre? Suplicó Terry Le Sonrió Y Le Miró Me Llamó Terry Terry Granchester Su Padre Tras La Puerta Era Testigo De Un Suceso Enorme Y No Pudo Evitar Sonreír Al Ver A Su Hija Volviendo En Si Algo En Su Rotalma Le Llevó A Echarse En El Suelo A Centímetros Del Muchacho Mientras Este Tocaba No Lo Sabía Pero La Paz Que Terry Irradiaba Era Contagiante Era Sublime Era Como Sentir A Un Ángel Protector Y Que Nada Podía Pasarle Continuar Continuar Continuará Gracias por ver el video.